Bien, estoy en el municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés, en la comunidad de El Plan. Novedoso, quiera si o no es novedoso, llegar a una comunidad tan pequeña y encontrarse este mensaje, aceptamos Bitcoin. Este es un negocio de celulares, ¿verdad? Es un negocio de celulares donde se implementa, o sea, si usted tiene dinero digital o Bitcoin, usted puede venir a pagar en este lugar. Vea usted, pero acá voy a hablar con Carlos, ¿verdad? Carlos es, aquí Carlos, por favor. Carlos, es uno de las comunidades pioneras en aceptar este tipo de moneda. Así es, realmente que sí, hace más de unos tres meses estamos implementando en aceptar Bitcoin en nuestra comunidad de El Plan. ¿Cuántas pulperías están aceptando Bitcoin aquí, que usted conoce? Alrededor de cuatro personas con negocio están aceptando Bitcoin aquí ya. ¿Esto es real, Carlos? Esto es muy real, totalmente cierto. No le lleven miedo porque es un bicho por ahí que el miedo no factura. Es decir, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse porque el que no arriesga no gana. Yo me arriesgué hace mucho tiempo y mire, hasta ahora estamos aceptando pagos con criptomonedas en nuestro negocio en Honduras. ¿Hace cuánto tiempo usted ha iniciado a invertir? Hace unos nueve meses. Aquí en El Plan veíamos muchas pulperías. Claro, claro que sí, pero pocas aceptan Bitcoin. Pocas aceptan Bitcoin. Eso es lo que le diferencia una pulpería de otra realmente, la nueva era digital. Merlin, venga por favor, Merlin. Merlin es una también de las inversionistas, ¿verdad? Y que ha llamado poderosamente la atención. Por eso nosotros estamos aquí, Merlin, porque usted también tiene su negocio y usted invierte. Así es, estamos ya invirtiendo lo que es una criptomonedas hace unos meses con grandes resultados y estamos haciendo muy aceptados por parte de la población del sector del plan, que está manejando lo que es el Bitcoin y también está apostando por la inversión de negocios digitales con esta moneda. Así, explíqueme un poquito, ¿en qué consiste eso? Pues el Bitcoin, como sabemos que es una moneda digital, de la cual tiene un alto nivel sobre dinero de valor. Lo que hacemos nosotros es que invertimos, hacemos compra de Bitcoin, la dejamos trabajando ahí en diferentes plataformas y la plataforma nos está generando un interés de ganancia mayor. Si yo quiero entrar al negocio, ¿con cuánto? La cantidad mínima para iniciar el negocio es con 50 dólares. ¿Y cuándo vengo a ver ganancias yo, por ejemplo? Ok, se registra dentro de la plataforma y aproximadamente espera 48 horas para generar los primeros ingresos de ganancias. ¿Esto es real? Esto es real, sabemos pues, lo hemos demostrado con hechos a las personas y es real. Y de hecho, nosotros estuvimos en una de las pulperías, el caballero Carlos acá pagó un tefrío, un lipton, con esta moneda. Nosotros la tomamos y podemos comprobar de que él pagó en efectivo o efectivamente este dinero y le dieron la bebida y nosotros mismos la consumimos. Jorge, Adonis, también forman parte de este negocio. Ya les vamos a ir mostrando poco a poco resultados. Resultados porque yo ya tengo 10 dólares ahí, 10 dólares son los que tengo ahí. Es más, voy a pegar la imagen ahí en este video para que ustedes puedan confirmar. Es más, si ustedes quieren formar parte, pueden comunicarse conmigo.